¿Crees en la magia? Yo creo en la magia. Yo creo en la magia. ¿Puedes hacer magia? Yo puedo hacer magia. Yo puedo hacer magia. Yo puedo hacer magia. Tú puedes hacer magia. Tú también puedes hacer magia. ¿Magia? ¿Qué es magia? Magia es una asociación de voluntarias sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida de niños que padecen cáncer. Esto es por los niños que tienen cáncer y necesitan nuestra ayuda. Los vamos a ayudar. Nosotras, las voluntarias, trabajamos para que ningún niño se deje de atender por falta de recursos. ¿Y qué queremos? Queremos magia. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que ningún niño se quede sin tratamiento. Juntos hagamos magia. Esta 28-29 colabora con magia. Participa. Dona. Colabora. Colabora. Con la colecta nacional. ¿Cómo colaboro? Busca las alcancías. Serán miles de puntos de colecta. Están en todos lados. Sí, magia está en todo el Perú. Y si quiero depositar en el banco, deposita esta cuenta de Scotiabank en dólares. Tú puedes ayudar. Tú puedes ayudar. Que ningún niño enfermo de cáncer se quede sin tratamiento. Juntos podemos hacer magia. Por eso, este 28-29. Deposita en esta cuenta de Scotiabank. Ayudemos a estos niños. Demostremos que la magia existe. Demostremos que la magia existe. Queremos magia. Demostremos que la magia existe. ¡Gracias! ¡Gracias!